cierto no sé si ya lo comentaste porque veníamos en carretera pero por si acaso no lo has comentado de esto va a necesitar mucho Ricardo Salinas Pliego el dueño de TV Azteca de Grupo Salinas Tiorrichi le mando su dotación de vitasilina a que buena medicina o la compra usted con los millones que no le aceptaron sus deudores pregunto mi querido Toño ante esto que ya publica hasta el periódico El País Ricardo Salinas Pliego no logra un acuerdo con sus acreedores en Estados Unidos por los bonos de TV Azteca los tenedores implicados piden el pago en efectivo de los intereses vencidos valuados en más de 105 millones de dólares el empresario ofrece 45 millones en un primer tramo y el resto liquidarlo en dos tramos más TV Azteca afirma que seguirán buscando una reestructuración consensuada pero pues no que muy chinguetas y que me voy por el Mediterráneo y que salgo al supermercado en helicóptero oye tú tú crees que tú crees que Elon Musk anda ahí reestructurando deudas cabrón pues no sabes que lo dices con todas sus letras no tenemos un tipejo barbaján patán resumiéndole a todo mundo que dice que tiene sus grandes yates y propiedades y miles de empleados y no sé qué que le dicen tío Richie que regala mil que regala sus mil pesitos al día o no sé qué pues un multimillonario no no anda ahí reestructurando deudas o yo yo no no dudo mucho que Elon Musk y en pesos o el mismo Carlos Slim anda ahí consacredores oigan este déme otro chance no este te pago la próxima semana como el como el el amigo ese que llega ahí a pedirte prestado y te dice híjole ahorita no traigo espérame la quincena no tengo tengo por ahí algunos casos que no más préstame cinco mil pesos para terminar el mes y ya pasaron por lo menos seis meses medio año siguen sin pagar ojalá que haya escuchado la persona para no decir hombre o mujer que a la que me refiero en fin mi mi querido Toño los problemas financieros para Ricardo Salinas Pliego el tercer hombre más rico de México continúan en los tribunales de Estados Unidos señala el periódico El País el dueño de TV Azteca y los tendenores de 400 millones de dólares en deuda de la empresa no lograron llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de bonos a pesar del trabajo de negociación de 67 días en la corte de quiebras de bancarrota de Nueva York la resolución consensuada entre las partes sigue sin llegar los acreedores le piden el pago en efectivo de 105 millones de dólares y él solamente les ofrece 45 tan rico tan rico tan rico el tío Richie que no tiene para pagar sus dedos deberíamos de cantarla aquella que que va como va paga toma chocolate paga lo que en lugar de andar insultando a la senadora a la secretaria general de Morena Citlaly Hernández en lugar de andarse metiendo con mi mamá que pague lo que debe el cabrón y por cierto aprovechando que nos pague los millones que debe pero en México Toño y de esta deuda que tiene con las autoridades fiscales por cierto si le alcanza para su su tubito de vitacilina salinas Diego a menos que quiere que también se la regalemos si no alcanza yo le mando ahorita este le voy a le si quiere le mando ahí un un este por Electra le puedo mandar ahí unos cuánto cuesta la vitacilina Vicente que 60 pesos se lo mando para que se lo porque ahorita que anda bien bruja Ricardo se lo explico hay que echarle la mano no ya que se intenta ir reestructurar sus deudas yo le mando 60 pesitos ahorita Electra ahí para que para que pueda comprarse su vitacilina y se la unte se la unte con no es más sería muy bueno que esos que siempre andan haciendo la barba y que hablan o no hablan por lo que les dice se la unten también no sé si si Javier se anime a untarle la vitacilina después de todo lo que ha dicho bueno la vitacilina no solamente sirve para el ardor sirve para que resbale no la que le están dejando caer los acreedores en Estados Unidos mi querido Toño no seas mal pensado pero bueno bien mi amigo Charlie siempre al pendiente de sin censura es el alburero del de la familia mi amigo Charlie que no es un amigo imaginario bueno hola cómo está más